Hola a todos, soy Frank Guerrero, una vez más aquí con mis amigos de X-Drums, vamos a hacer un recorrido de mi sede en esta ocasión aquí en el Teatro Variedades, vamos a hablar sobre algunas cosas y algunos componentes que utilizo en este tipo de eventos. Bueno, hoy quiero hablarles un poco sobre la nueva Yamaha Stage Custom Birch, es un nuevo equipo que Yamaha está sacando en serie, realmente es una batería espectacular, a mi me parece que en situaciones acústicamente adecuadas proyecta de una manera impresionante, tiene un sustain increíble y me parece súper versátil. Las medidas de la batería que hoy utilizo son 12, 10, 16 en lo que son toms, tengo un guambo de 22 y tenemos en este caso una caja de 14 x 6 pulgadas. Súper interesante la nueva serie de Hybrid Mapple que ha creado Yamaha por su combinación de maderas y las características que esto produce, a mi me parece que es una de las cajas más versátiles y poderosas que he tocado. Tiene un cuerpo impresionante y un control armónico es increíble. Tenemos en lo que es platos, tenemos un China, un Peisty Formula 602 Modern Essentials, es un China de 22 pulgadas, tenemos un Peisty Signature Reflector Heavy Full Crash de 19 pulgadas, tenemos un Peisty Signature Precision Hi-Hat de 14 pulgadas, tenemos por acá lo que es un Peisty Formula 602 Modern Essentials Ride, este ride es súper versátil, me encanta el wash que te desplende el ride y tenemos acá un 2002, un Peisty 2002, un Medium Crash de 20 pulgadas. Tenemos también algo súper interesante hoy para lo que son los platos, es algo que la marca Simpad ofrece, que son unos washers súper especiales, sobre todo la serie esta de aquí que es la Moderator, me parece que es algo súper útil para lo que son platos muy agresivos o cuando quieres tener un control del volumen del plato, la serie Moderator no le quita timbre ni tampoco le quita color, lo que hace es que le controlan el volumen y realmente son, a mí me parece espectaculares, también tenemos las series Chromatics, que son series súper versátiles también para los platos, me parece que hacen que el plato tenga una flexibilidad increíble, no la pagan demasiado, tenemos en este caso una serie Ride igual, que es de un pack de Simpad que ofrecen, que viene con todo el sistema de Ride, Crashers, Hi-Hat y etc. Bueno, hoy cuento con un sistema de monitoreo súper interesante, estoy usando la consola MG06 de Yamaha, tiene cuatro canales independientes donde tú puedes poner tu monitoreo, puedes poner tu metrónomo, puedes poner secuencia y tienes otro metrónomo o lo que tú quieras poner adicionalmente, tienes controlador de frecuencias, de bajos, medios, ganancia y tienes también lo que son controladores de volumen independientes, tanto de los phones como la salida de estéreo. Tienes también salida Phantom y me parece que es una de las consolas más versátiles en el tamaño, sobre todo porque claro, nosotros como músicos, especialmente los bateristas, necesitamos tener un monitoreo de algunas cosas y pues este tipo de consola es bastante amigable para esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!